pandemia. Pero como le mencionamos, esta mañana el condado Cameron llevó a cabo una conferencia de prensa. Autoridades de ese condado dijeron que los casos de contagio siguen en aumento y ahora es entre jóvenes, poniendo en riesgo a más personas de la tercera edad. Santiago Caicedo nos tiene los detalles. La última vez que el juez del condado Cameron E.Y. Treviño tuviera una rueda de prensa acerca del coronavirus fue hace tres semanas y en ese tiempo los números de contagios han subido. La única diferencia es que en vez de ser una gran cantidad de casos en los asilos de ancianos, ahora las infecciones han estado subiendo entre la población. El juez Treviño dijo que los que no toman precauciones de mantener una sana distancia y usar un cubrebocas se están poniendo ellos mismos y sus seres queridos en riesgo de ser contagiados por el coronavirus. Autoridades de sanidad del condado de Cameron comentaron que para los que piensan que porque la economía se reactivó no significa que ya se acabó la pandemia, sigue infectando a las personas. Los casos se duplicaron de entre 15 hasta subir a más de 20 cada día en las semanas después del festivo del día de los caídos el 25 de mayo. El juez además dijo que esa semana envió una carta al director interino de seguridad nacional pidiendo que no se extienda las limitaciones a los cruces internacionales. Dijo que la falta de comercio de Tamaulipas le está perjudicando a la economía a través del impuesto sobre la renta. El juez enfatizó que las personas sigan manteniendo esa sana distancia entre las otras personas de 6 pies o 2 metros, además del uso de cubrebocas. En Edinburgh, Santiago Caicedo, Somos Noticias.